La película mexicana consiguió 10 nominaciones al Oscar, esta noche ha conseguido 3 estatuillas. Febrero de 24, 2019 10 y 27 de la noche el director mexicano consiguió 3 estatuillas. Doradas por Roma, Kevin Winter, Getty y Machís, luego de que Roma fuera una de las películas más aclamadas en la ceremonia del Oscar al conseguir 10. Nominaciones incluyendo las principales categorías, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto, esta noche la película mexicana dirigida por Alfonso Cuarón y protagonizada por Yalicha Aparicio consiguió 3 estatuillas doradas. El primer Oscar que recibió el filme dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón fue sorpresivamente por Mejor. Fotografía. Roma se lleva el Oscar a Mejor Fotografía, Kevin Winter, Getty y Machís. El segundo premio llegó por Mejor Película en Lengua Extranjera. Durante su discurso, Alfonso agradeció nuevamente a Yalicha Aparicio, Marina de Tavira, Gabriela Rodríguez, a su familia, a sus hijos Tesbu y Olmo Teodoro, y a México. Por ser la playa que hizo posible a Roma, Roma se lleva el Oscar a Mejor Película Extranjera, Kevin Winter, Getty y Machís. Más tarde, el mexicano, se llevó la estatuilla a Mejor Director que por cierto, esta distinción la recibió de su amigo y colega Guillermo del Toro, a quien incluyó, en los agradecimientos, al igual que a Alejandro González Iñarritu. Además, también dio las gracias a la Academia por tomar en cuenta a una película centrada en la historia de una mujer indígena en precarias condiciones de trabajo. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Alfonso Cuarón Roma Premios Oscar Marina de Tavira y Alicha Aparicio Expansion LS Político Quien Manufactura Obras